En Medellín existen personas que voluntariamente dan todo lo que son por los demás y los cuidadores es un claro ejemplo de ellos, pero ¿qué son? ¿cuál es su labor? Eso nos lo va a responder Marta Monsalve, gestora social y cultural de acá de la Comuna 5 y además creadora de la red Cuidarte aquí en la comuna, bienvenida doña Marta Gracias Fernanda, bueno los cuidadores son aquellas personas que tienen a cargo una persona ya bien sea un niño, un niño, un adolescente, un adulto mayor o una persona con discapacidad Aquí en la comuna 5 Castilla creamos la red Cuidarte hace aproximadamente casi este año vamos a cumplir cuatro años Las cuidadoras y cuidadores, como ellos trabajan cuidando a su persona 24-7, entonces tenemos un espacio los jueves aquí en la UBA Sin Fronteras para que ellos puedan dinamizar su conocimiento, fortalecer, aprender más sobre el cuidado para que ellos se cuiden y cuidar a la persona a la cual tienen a cargo Mi concepto como cuidadora es estar muy pendiente de mis padres, en tanto la salud como en su alimentación, estar muy pendiente de que ellas no se vayan a caer y en su medicación Nosotros acá en la red Cuidarte hemos hecho una labor muy importante con las cuidadoras y cuidadores que llegaron a nuestro espacio ya que desde el inicio empezamos como un proceso con la institucionalidad También hemos tenido articulaciones con ONGs como el Comité Internacional de Rescate, muchas otras organizaciones que nos han fortalecido por ejemplo en jardinería, en fotografía ¿Y eso para qué sirve? Como para que ellos puedan dinamizar el cuidado con otras labores El cuidador debe siempre propender por estar haciendo muchas cosas para poder cuidarse y cuidar a la persona La formación debe ir con la mano al conocimiento que deben de tener ellos en la defensa y protección para que tengan la garantía de sus derechos Es decir, ellos deben de saber la política pública del cuidador Desde la DIANA hay una cuenta satélite que dice que ese trabajo no remunerado ya tiene valor Sí, ya están reconociendo un sistema nacional de cuidado y de hecho aquí hay un sistema distrital del cuidado Marta, entonces las personas que quieren vincularse y están interesadas en esta red, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pueden venir a la UBA Sin Fronteras del Tricentenario a las 10 de la mañana todos los jueves También nos pueden encontrar en redes, en Instagram y en Facebook y el correo electrónico es recuidartec5.com Bueno Marta, entonces ¿cuáles son esas expectativas que tienen a futuro con la red de cuidadores Cuidarte? Exactamente en la red queremos que el cuidador y la cuidadora tengan espacios para poder ir a cuidar a las personas en los hospitales, en su casa y que tengan una remuneración Eso es lo que queremos en la red para que mientras que aquellas cuidadoras estén trabajando remuneradamente Las otras que no lo hacen remuneradamente lo puedan reemplazar en su casa, eso es más o menos lo que nosotros queremos ¿Qué ejemplo y qué enseñanzas nos dejan estas personas trabajando por quienes más lo necesitan en nuestra ciudad? Porque el Consejo somos tú y yo ¡Gracias!